Vecino, trae tu rollo. El municipio de Chacao, el vecino Francisco Cabarcas nos envía un mensaje, nos hace una solicitud, nos explica que su mamá es trabajadora residencial de un edificio y presenta un déficit de vista de catarata senil. Él ha pedido ayuda a la Junta de Condominios para poder operarla, ya que no tiene seguro y hasta el momento no ha tenido respuesta. Es una persona que tiene 34 años viviendo en ese condominio, prestando servicios en ese condominio, ya tiene 68 años, y dice que no tiene seguro de trabajo. La pregunta concreta es de qué manera puede afrontar este inconveniente. Lo que no nos explica, si este seguro al cual alude, me gustaría tener un poquito de conocimiento acerca de eso, porque eso variaría mucho la respuesta, Francisco, es si es seguro social o no tiene un seguro privado, además del seguro social, que pueda cubrir esta contingencia, ¿no? Porque después de 34 años de servicio, yo no quiero pensar que esta persona no esté inscrita en el seguro social. El Instituto Nacional del Seguro Social, donde ya tendría que haber tenido suficientes aportes para verse... E inclusive estar recibiendo la atención. Acoger a la jubilación. Sí, tener acceso a la jubilación, porque tiene más de 34 años, y también acceso a los beneficios de incapacidad. Eso legalmente hablando, Elías, legalmente hablando. Pero nosotros si vamos a la realidad, sabemos que no todos los organismos están en condiciones de prestar un servicio como estos y atender una operación de cataratas, que ya es un departamento de oftalmología, y que la mayoría de los casos se resuelve en clínicas privadas que están en más condiciones. El condominio o la comunidad de copropietarios está obligado a inscribir al trabajador dentro del seguro social, realizar los aportes y pagar las indemnizaciones de los tres primeros días, porque a partir del cuarto día le corresponde al Instituto Venezolano del Seguro Social. Y debería ser el Estado el encargado de atender esta contingencia, inclusive de entregar una... o prestar un beneficio integral de salud al seguro social. En la Venezuela del 2022 eso no es posible, y casi todas estas operaciones tienen que llevarse por empresas privadas. ¿Cuál es nuestra orientación al respecto? Primero conocer si ella no ha sido beneficiada del seguro social, y hacer la correspondiente reclamación, primero a la Junta de Condominios y posteriormente, si no hay respuesta, pues ir hasta el seguro social y explicar, porque ellos tienen su mecanismo para sancionar a los trabajadores. Y en la segunda consideración o consejos o orientación que te puedo dar, que existen algunos institutos privados que realizan este tipo de intervenciones, lo que tenemos es que conseguirlo. A través de lo que antes era el INAGER, existen organismos que prestan estos enlaces a clínicas oftalmológicas, y hay organismos de beneficencia, como por ejemplo el Rotary Club Internacional, que también puede prestar servicios para medicamentos y algunos insumos que requieren estas operaciones. Tenemos que abrirnos un poquito a estos entes de solidaridad, que funcionan en gran parte de Venezuela, ante la imposibilidad que tienen algunos organismos del seguro social, porque sé que en algunos estados sí funciona y funciona muy bien, pero sé que no es el caso de Caracas. Esta es la orientación que podemos darte, Francisco. No sé si tú, Elías, tengas algo adicional que recomendarle a Francisco. Oye, yo diría, Tibaire, que tener una conversación con los vecinos tradicionales, los vecinos que tienen una vida viviendo allí, que son copropietarios, para apelar a su solidaridad en un momento como este, si bien no puede una colecta en la comunidad, en la colectividad, asumir todos los costos de una operación compleja como esa, pero sí podrían ayudar, ¿no? Yo entiendo que no tengan un seguro privado en este momento y ahí tomo un aprendizaje. Qué útil es tener nosotros hacer una inversión en el condominio y tener a nuestra consejera con un seguro privado y también un seguro funerario, ¿no? Que son relativamente accesibles, económicos, y que le brindan, bueno, condiciones particulares, especiales a ese trabajador residencial y a su familia cuando tienen algún problema de salud. Mi máxima es que yo creo que debemos tratar a las conserjes como si fueran nuestra mamá, ¿no? Como si mi mamá fuese conserje y ella trabajase allí, ¿cuál sería el tratamiento que yo quisiera que le dieran? Y ese es el que debería yo darle a mi trabajadora residencial si tengo una buena relación con ella, si estoy a gusto con su desempeño laboral. Y se supone que si ha estado tanto tiempo, pues debe haber además un tejido asociativo, un tejido afectivo, tío Aire, que debe tener raíces importantes. Así que mi consejo para el vecino es no desechar el tema, la vía, el canal de la comunicación directa, de la conversación con los vecinos, también para apelar a su solidaridad. Claro, más allá de la Junta de Condominios, ¿no? Porque las Juntas de Condominios pasan, hay vecinos que son mucho más solidarios. Yo quería también, Francisco, contarte que esto es posible, porque yo conozco experiencias de condominios que desde hace, ya previendo que tienen más de 15 años, crean un fondo especial de contingencia para la finalización del contrato de trabajo. Y esto también incluye prestaciones de salud, a lo mejor poderle comprar una vivienda si no tiene una vivienda propia. Hay muchas iniciativas que han surgido desde la solidaridad, como dice Elías, y vale la pena tener esta conversación empática, muy emotiva, y explicándoles claramente, ¿verdad?, cuál es la situación para que las personas respondan de la misma manera. De esta manera, Francisco, le damos esta respuesta y le agradecemos haber escrito al servicio público de atención gratuita de miscondominios.com.